Ya me enteré Que el rey me abro no viciando tu piel Algo idiota que quieres conversar Que el rey me borro no salta a vos Ya me enteré Que soy el mar de todo el mundo que cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz en otro lado Hay mil veces que vas a engañar Sabes que quieres que otra mitad Fíjate de ese perdedor Identitarte en tu sol mejor El dolor es que por tu corazón Que eres mi herida y solo mi amor Espíjate de ese perdedor Que te diga que ya no existo yo Te dejaste, aunque te detenó No vas a querer La verdad es que me están listando No vas a querer Dice Que eres mi herida y solo mi amor 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 No vas a querer No vas a querer La verdad es que me están listando No lo sé No vas a querer No vas a querer Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré ¡Gracias!